A ver, mira, me está saliendo, mira, los padrastros, me da cosa quitármelos. Sí, a mí me da mucho el repeluz, es que es un dolor muy agudito. Es que luego se me queda el dolor ahí como todo, y parezco de pequeña cuando me mordía mucho la uña. Me mordía mucho y me hacía dar, entonces hacía así de apretarlo. Y mi madre cuando me veía con los pulmonos, me daba así, me daba, ya que ha muerto la uña, yo no. ¡Bienvenidos! Soy Carmen Ferrapacón. ¡Enea Azulé! Y hoy estamos en otro vídeo de... ¡Reacciones! ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a los 15 mejores estadios de México. ¡Hombre! Que serán estadios de fútbol, de béisbol... ¿Por qué digo yo? ¿Por qué pone estadios? Sí, sí. Yo espero que haya más de fútbol y de más cosas, ¿no? Hombre, vemos que sí. Me imagino para los conciertos. Es que yo pienso en estadio y pienso en conciertos. Ya, claro, a ver, no, yo pienso en estadio y pienso en fútbol. A ver, sí, a línea general sí, pero en parte es que hubo un concierto ahí. Sí. Pero a lo mejor, claro, como allí también juegan a béisbol... Y además, ¿qué a veces, triangulares los estadios de... Ah, bueno, es verdad, claro, son... Es así. Para nosotros es de raro. A ver, es que aquí no hay, bueno, sí hay... En Málaga hay dos equipos. Sí. Entonces ahora hay algún estadio, ¿no? Pero pequeñito será. Pequeñito será una cosa que es el plan de, venga, juega a chavarines. Bueno, nunca en mi vida he estado en un estadio grande. ¿Yo he entrado en el Bernabéu? Yo nunca. Mucha idea, mucha idea. A mí me gustaría ir a un partido simplemente con el fútbol. Sí, a mí me gustaría ver un partido. Nunca he podido, había visto mucho, pero en la tele. Pero nunca he ido a un estadio a ver un partido de fútbol, que me gustaría. Sí, simplemente ves tanta gente vibrando, eso os gusta. Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias a todos los que estáis viniendo y todos los que nos ponéis recomendaciones o comentarios, muchas, muchas, muchas gracias. Si te has dado que recomendarnos un vídeo que a ti te encante, que te digas, esto no tienen que ver, porque les va a parecer una maravilla. Pues pon en los comentarios, porque estamos los dos siempre ahí, viendo y contestando. Si estás en la primera vez que nos estás viendo, te invito a dejar el botón de suscribir porque subimos vídeos todos los días. ¿Has visto? ¿Has visto? Hoy, 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 hoy. Hoy me he levantado pro hoy. Vamos. Pues es bien bonito, ¿eh? Desde afuera se lo ve bonito. Ay. Ay, mira los cuadraditos. Los cuadraditos. Ay, mira el baseball. El baseball. Con las luces tienen que quedar, con las luces tienen que quedar más bonitos. Sí, 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 deben de quedar más bonitos. Claro, ojo, es que es tan distinto. Yo quiero ver uno de, mira, mira, mira. Ah, qué guay. Con las más muertas. Ve que estos son más normales para nosotros. Bueno, este es muy cuadrado. Sí, es muy cuadradito, la verdad. Sí. Sí, es muy cuadradito. No lo estoy acostumbrado a recostar en cuadrada. No, yo tampoco. La verdad es que es bonito, ¿eh? Sí. La verdad es que bonito, ¿eh? Sí. La verdad es que es pasada. Que es que a mí me encanta pelos para la noche. Es que, uff. Mira, mira, mira. Qué guay. Por favor. Dios, Dios. Qué bonito. Qué guay. Mira, pues este es muy... Bueno, será el baseball. Sí, porque es muy... Sí. Qué guay, yo no estoy acostumbrada a ver el estadio de baseball. No, ni mucho menos. En los Simpsons, donde más gente lo hemos visto. Ay, pues este es bien bonito, ¿eh? Sí, sí, es bonito. Es que, claro, es que por la forma del campo... Es que encima está hasta aquí, ¿ves? Sí. Y luego ya no. Está abierto. Sí. Qué guay. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, me gusta mucho la curvatura. Ay, mira, mira, parece que se va estrechando así. Parece que se estrecha. Sí. Muy bonito. Es muy bonito. Cuidado con las obras que son esto, ¿eh? Sí. Son auténticas obras de arte. Mi padre. Que cualquiera diría, en plan, un campo y luego... Pero este no, ¿eh? No, no, no. Hacen cosas... Hacen muy estéticos. Mira, este, ¿ves? Este sí es más normal. Este es más normal, sí. Este es más normal que hemos visto. Tiene que ser una pasada ver un partido de fútbol en un estadio de fútbol en un estadio grande, tiene ser una pasada. Es que maldita ver un partido de fútbol en un estadio grande, tiene ser una pasada ver un partido de fútbol en un estadio grande. Sinceramente. Con lo bonita es la ropa en béisbol. Bueno, y el juego en sí es muy bonito. Ah, me gusta mucho el béisbol. Y te provoca una tensión que no te ha provocado a otro jugador. A mí me encantaba jugar, te lo juro. Qué pena, que tuve que dejarlo, pero me encantaba. Ha sido el deporte que más me ha gustado. Sí, ¿verdad? Mira, pues este es el juego original. Parece que tiene como palitos, que está hecho como... Sí. Mira, parece que está como... Y este igual, tiene así hasta la mitad y luego ya... Aunque sea de fútbol. Sí, pero es bonito, ¿eh? Ah, pues me parece muy bonito, ¿eh? Sí, 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 lo es. Me parece muy original. Sí. ¿Eh? Ah, de béisbol también. Ay, pero mira, vea la forma de arriba. Lo de Sidney. A mí me parece un avión. En plan, me asco las alas para atrás. Sí, las alas para atrás, sí, es cierto. Un pájaro, más como las alas para atrás. Ay. Qué verdecito todo, ¿eh? Parece la extensión del campo. ¿Lo te digo? Ya te digo. Me queda un poco rayada, en plan, de espérate, ¿dónde están? Madre mía, y lo perfecto es que está siempre decente, ¿eh? Sí. Mira, de colona, de la... Sí. Madre mía. Madre mía. Con todo lo que se ha de la gente. Con todo lo que se ha de la gente. Es... Mira, el sentimiento que tiene que dar ese estar. Uff. Sí. Mira este bonito... Ay, así me parece un zapato. Mira, parece que va... Sí. Parece una manoletina. Sí. Sí. Es de la perspectiva parecida. Sí. Ay, me encanta la venta que es así Sí, los que tienen formitas así más vecinales Madre mía Con la montaña al final, al fondo, qué bonito Qué bonito Es que parece que está como milimetrado para que se viese Para que se viera, sí Te entrañaría que lo hubieran pensado No, la verdad que no Es que son muy grandes Sí Ay, mira ese Bueno, qué puede ser Tenía los lados, mira Ah, sí, verdad Estaba como muy cuadrado Sí, estaba Y las lucecitas ¿Habas visto? Ay, por favor, que bonito con los fogos artificiales Siempre echan fogos artificiales En plan eso porque Me parece precioso Sí, tiene Pero quiero ir un día que puedan Enriquecer fogos artificiales para yo verlo Y la adrenalina que tiene en su pelo Es que merece un estadio Ese, mira la forma que tiene ahí arriba Sí Y porque está como cortado Sí, claro Ah, y tenía una cabeza al principio Ay, ese también parece súper bonito Pega para Ciudad Marítima Sí, es verdad Viene ahí para la sección La sombra Sí Muy bonito este Ahí abierto Me parece maravilloso Que esté ahí como Es que lo hace como muy orgánico Sí El que esté abierto Como que saliera de la tierra Que mira Sí, además es que simula césped Claro Eso te iba a decir Que está ahí como en césped Está muy bien pensado Muy bonito Que parece eso Que parece que sale de la tierra La verdad es que hay algunas cosas Estadios que son impresionantes A mí que quiero ir a ver uno Un partido Un partido Sí, exactamente Un partido grande En un estadio grande Y sentir esa emoción Y esa Y con mucha gente Sí Y muchos fuegos artificiales Sí Y muchos fuegos cartelianos Y si me pueden traer a alguien Medio que me cante Por mí he encantado Espérate Por ejemplo Los himnos Escuchar los himnos Con tanta gente Tiene que ser emocionante La verdad es que sí Y ver un partido Porque de fútbol sí He visto muchos Pero de béisbol Nunca Nunca he visto un partido He jugado Pero no he visto nunca Un partido Claro En plan de Profesionales De profesionales Claro Me gustaría ir a un Osh Lo bonito también Que tiene que ser Es que a mí el béisbol Adelando Sí, es que es muy bonito Es muy bonito Muy emocionante Y es muy exigente Tocante al reflejo Sí Entonces estás siempre pendiente Estás con la atención siempre De cuándo le va a dar No le va a dar Le va a dar No le va a dar La verdad es que México Tiene unos estadios muy bonitos Muy buenos Muy originales Sí La verdad es que sí Sí, sí Está muy bien Está muy bien Bueno, pues hasta aquí Esta reacción A los 15 mejores estadios de México Muchas gracias por habernos visto Y hasta el siguiente vídeo Bye Chau